La Comisión Nacional de Árbitros de El Salvador les da la más cordial bienvenida a este evento que siendo el primer acto oficial de 2020, permite levantar el estandarte de los grandes objetivos que tiene el arbitrario salvadoreño del fútbol en sus diferentes modalidades. Una ocasión muy especialísima porque ahora van a revestirse nuevamente con la característica de árbitros internacionales, portadores de la escarabra de la FIFA, con la máxima dignificación que tiene el arbitrario del fútbol salvadoreño, es tamento de este deporte que nos convierte y les convierte como el sector más internacional del fútbol salvadoreño. Esto hace de este evento precisamente una actividad muy significativa, porque se representa a la nación y al mundo a los representantes del arbitrario salvadoreño. En esta ocasión vamos a iniciar precisamente con la presentación de las distintas personalidades que perciben esta ceremonia. Profesor Edgar Lainez, miembro de la Comisión Nacional de Árbitros. Licenciado Mauricio del Cine Rosales, también miembro de la Comisión Nacional de Árbitros. Arquitecto Emerson Ulises Alfaro, presidente de la Comisión de Árbitros y vicepresidente de la Federación Salvadoreña del Público. Licenciado Hugo Atinto Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo de la Federación. Licenciado Ernesto Holwood, director del Comité Ejecutivo de la Federación. Licenciado Joaquín Cuarto Carrillo, vicepresidente de la Comisión Nacional de Árbitros. Y nos acompaña también el licenciado Marilita Miguel Medrano, miembro también de la Comisión Nacional de Árbitros, así como el cuerpo de instructores de esta comisión. Vamos a iniciar pidiéndoles a todos, ponernos de pie para entonar, como siempre se hace en el fútbol, con ese punto, ese punto, no es civismo deportivo, nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 del señor vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación Salmonaría de Fútbol y presidente de la Comisión de Árbitros, arquitecto Jefferson Luis S. África. Buenas noches, señores que conforman la mesa de honor, compañeros, árbitros y gestores, miembros de la Comisión, es para mí, sería un placer estar delante de usted. De veras que, como cada año, esto pues debería ser para todo el cuerpo coleñado, lamentablemente pues no todos tienen ese privilegio. Y quieras o no, pues, muy más que nunca, pues, comprometido en el arbitraje, en el sentido de, van a haber más producciones, garantizar más lo que es la parte estructural de parte de la Comisión, de parte del departamento de la Comisión de Árbitros. Y sí, sinceramente, pues, agradecido primeramente con Dios, con nuestro presidente de la Federación Cubatillo Carrillo, que realmente, pues, hemos tenido, y a todo el Comité Ejecutivo, hemos tenido ese apoyo incondicional en cuanto a los desarrollos, en cuanto al arbitraje, que por muchos años, pues, se había venido convulsionando, pero hoy puedo decir hasta este día, que todo lo que se está haciendo y lo que se ha hecho, se puede mejorar y se puede hacer más proyección. Y a la vez, pues, triste en el sentido que después de tener 23 árbitros Carapela FIFA, hoy solo son 18, creo que el reto, con la llegada del nuevo jefe del departamento, y con el apoyo también de nuestro presidente de la Federación, pues, podamos cumplir ese paradigma y poder dar más árbitros Carapela FIFA. El reflejo de todos ustedes, internacionalmente, y local, para que los demás se vienen empujando, empujando para poder llegar a donde ustedes están, va a ser el trabajo de ustedes. esperando que ustedes, en un momento, no muy lejano, puedan abrir esa puerta, para que los demás puedan tener ese privilegio. No solo la parte de los hombres, sino que también la parte femenina, que también, hoy por hoy, pues, solo cuatro representaciones tenemos, y espero, pues, que este reto, pues, que la parte opuesta femenina pueda crecer en el arbitrar, y que en un futuro, pues, podamos tener, que quita tener una árbitra, picando en el circuito de privilegio, porque con el trabajo y con el sacrificio, sé que se puede lograr, pero eso va a depender de cada uno de ustedes. Agradecido, sinceramente, porque la verdad es que cuando agarré esta presidencia de la comisión, había muchos compromisos personales, tanto con la comisión, y con muchos sectores que había en ese momento. Sí los tenemos, pero se ha ido mejorando, que acá, el arbitraje es una asociación y se tiene que ver tal como tiene que ser. Espero que, que en su momento, pues, no haya caído en una ilegalidad en el sentido de benoticiar a alguien, en el sentido de que las cosas acá se ganan por mérito, no por favores, ni porque es mi amigo. Y una de las cosas que su servidor ha hecho, que esa puerta que está ahí de la comisión, tiene que estar abierto en los 365 días del año. Continuaremos con el mensaje oficial en este acto de entrega de las escarapelas FIFA, y un punto también muy especial en la voz del señor presidente de la Federación Saludadilla del Fútbol, licenciado Hugo Atilio Carrillo. Muy buenas noches, amigos de la mesa de hoy. Buenas noches, señores, árbitros y árbitros. Buenas noches, prensa deportiva, familia que acompañan a algunos árbitros o árbitras. Este día es muy importante para la Federación, dado que tenemos nosotros la entrega de las escarapelas FIFA 2020. Pero además también tenemos otras designaciones que esperamos que, en lo que se refiere a la entrega de las escarapelas FIFA para árbitros, árbitras de FUCSAL, como también de Fútbol Player, FIFA 2020, nos puedan, como siempre, representar con mucha dignidad en lo que son los partidos donde ustedes son designados internacionalmente, como también nacionales. Obviamente que el trabajo, el trabajo que está haciendo la Comisión, hay que reconocerlo, el trabajo que ha hecho la Comisión de Alitraje hasta este momento es, es para ponderarlo también. Obviamente que las exigencias por parte de las autoridades, en este caso de FIFA y de CONCACAF, cada vez ustedes saben que son mayores. que son mayores, pero nuestro arbitraje siempre con esas calificaciones altas, porque obviamente no podemos negarlo. Tenemos nosotros, como nosotros, la presencia del profesor Joel Ciccas, quien nos ha representado muy bien, y ahí van detrás algunos de los presentes también, siguiendo las huellas, los pasos. Pero también, obviamente, que el Comité Ejecutivo tiene ese compromiso con todos ustedes, y es bien importante, es bien importante que nosotros estemos esta noche reunidos, y primero debo de reconocer que la prensa deportiva es, en su mayoría está presente. Y de agradecerles porque, obviamente, a pesar de que no se dio a conocer en la agenda este día, vamos a, además de entregar las escarapelas, que es la razón oficial para hacerlo de esta tarde noche, pero también vamos a hacerle un reconocimiento al profesor Joel Ciccas, quien está retirándose de lo que es el arbitraje internacional como nacional. Obviamente, hablar de la historia del profesor es muy amplio. Hace ya muchos años, él comenzó a, con este, con este trabajo. Creo que, que no es, no es fácil lo que él ha logrado en toda su historia. Tres mundiales, no es fácil alcanzarlos. Estar en mundiales de clubes, dos mundiales de clubes, no es fácil. Ser el, el árbitro, mejor de la CONCACAF, tampoco es fácil. Estar en, casi, no sé, 17 finales de la primera división, otras 12 finales entre la reserva, la segunda y la tercera, porque eso ha sido el profesor, ha estado dispuesto para representar a la modalidad del arbitraje una de las, una de las modalidades que hace falta. Ese es un parte del trabajo que él va a hacer. Siempre lo voy a decir. A mí me preguntan, este es un paréntesis. A mí me preguntan en las entrevistas, ¿Cuándo vamos a tener la representación de los árbitros, de los jugadores de fútbol a playa, de los entrenadores, de los jugadores? Y los hay que hacer falta. Y yo siempre digo, está en la mano de ellos. Este comité ejecutivo, encabazado por su presidente, su servidor, perdón, no quiere dejar este periodo, o por lo menos mi presencia, junto con mis compañeros, de que los, por lo menos cuatro de los seis miembros que hacen falta que estén integrados con representación en el Congreso y en el Comité Ejecutivo estén. Y uno de ellos son ustedes. Así es que, era un paréntesis nada más, porque siempre le voy a poner, como dicen, echar el limón a la concha. Y al revés, porque antes decían, es que no nos permiten que lleguemos al Comité Ejecutivo, no nos permiten que tengamos representación en los congresos. Entonces, pues hoy es al revés, tienen las puertas abiertas. Hagan lo que tienen que hacer y van a ser bienvenidos al Comité Ejecutivo, al Congreso también. Así es que, hablar de Joel, lo desvío porque ya vi que el profesor ya estaba con el sentimiento, ya estaba, por eso despide la congregación. Pero, no, el profesor Joel es así, es un grande, es un representante, un ícono de nuestro arbitraje. Y, obviamente, que este día vamos a hacer un reconocimiento, un reconocimiento de él, hacia él. Y yo creo que ustedes, que son sus compañeros, todas las semanas, sus compañeros, cuando enteran esa cuarteta, por, no sé cuántos, esa sería mentira decir, cuántas veces ustedes acompañaron al profesor Joel Chicas en ese trabajo del arbitraje. Obviamente que es muy importante la función que ustedes realizan en cualquier partido que se realice. Pero también así, además de darle el reconocimiento público al profesor, vamos, y en este momento, quiero oficializar, lo que es oficial, el profesor Joel Chicas pasa a formar parte de lo que es la estructura administrativa de la federación como responsable jefe del departamento de arbitraje. Así que, señores, les pido un aplauso por la designación, porque un día se lo merece. Como dicen, honor a quien se lo merece, y esto el profesor se lo merece. El comité ejecutivo se siente satisfecho, complacido, porque ahora vamos a contar, agradecer al ingeniero de la red, obviamente, pero ahora vamos a tener la presencia de un compañero hacia ustedes que va a estar trabajando los siete días de la semana, no sé cuántas horas, no voy a decir 24, pero va a estar dispuesto. Obviamente que le van a integrar otra, lo van a acompañar más personal. Vamos a tratar de hacerle llegar gente que también pueda colaborar, porque necesitamos superar esas cinco escarapelas, como decía el presidente de la Comisión de Arbitaje, necesitamos recuperarla. Y ese es el reto del profesor Chicas, recuperar esas cinco escarapelas que no las tenemos. Ese es parte del trabajo de él. Así es que, creo que vamos a pasar al reconocimiento del profesor Joel Chicas. Se ha preparado la entrega de un pergamino y un recuerdo donde está pues esperamos que lo guarde, donde están las las que los que jugamos a fútbol no nos gusta, la tarjeta roja ni la tarjeta amarilla. Así es que para él le vamos a entregar y voy a dejar aquí un córforo con el doctor Cajura. Queremos solicitar antes de recibir al licenciado Joel Antonio y las chicas una brevísima, pero brevísima referencia. Añoró ser psicólogo, pero la fuerza del deporte hizo que cambiara de cancha y que saltara hacia la licenciatura en educación física y deportes. Y fue el elemento que con mayor juventud accedió también a portarles carapel a FIFA. Una envidiable carrera, rutilante carrera de más de doscientos partidos internacionales en su haber que hablan de esa proyección del arbitraje. Por eso es un honor no sólo para la federación, no sólo para la comisión, no sólo para el gremio arbitral, sino para cualquier salvadoreño. Es un orgullo contar con el licenciado Joel Antonio y los chicas. El pergamino a entregar tiene la siguiente inscripción. Federación Saludreña de Fútbol, El Salvador, América Central. Por cuanto, el licenciado Joel Antonio y las chicas, desde sus inicios en su carrera arbitral en el fútbol salvadoreño, que data del año mil novecientos noventa y cuatro, ha demostrado su interés en la búsqueda de la excelencia en la aplicación de la justicia deportiva en el terreno de juego, logrando con su humildad, sencillez y disciplina participaciones grandes en torneos y copas mundiales, características que lo llevaron a ser el reflejo fiel de su convicción, sueños y anhelos en el área del arbitraje. De esta manera, representó orgullosamente a nuestro país ante las máximas autoridades del fútbol como la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol CONCACAF y la Unión Centroamericana de Fútbol INCACAF, implementando e impartiendo la justicia, conocimientos de las reglas del juego bajo los principios y valores que demandan los más altos estándares del juego limpio en cada encuentro futbolístico. Por tanto, a iniciativa del Comité Ejecutivo de la Federación Sagraderina de Fútbol, presidida por el señor Hugo Atilio Carrillo Castillo, en la administración comprendida del año 2018 a 2022 y en uso de las facultades legales, por medio de la presente otorga al licenciado Joel Antonio Aguilar Chicas el presente Diploma de Reconocimiento, por el destacado esfuerzo y sobresaliente desempeño durante 26 años en el arbitraje nacional e internacional, dado en San Salvador a los 13 días del mes de enero del año 2020. Firman Presidente Hugo Atilio Carrillo, Juan Pablo Herrera Vicepresidente, Emerson Ulises Ábalos Vicepresidente, Osmín Américo Rodríguez, Director, Ernesto Olmo, Director, Walter Américo Reyes, Director. Solicitamos al señor Presidente pasar al frente de este prosenio para hacer la entrega de este pergamino de reconocimiento a esa gran trayectoria del licenciado Joel Antonio Aguilar Chicas, nuestro árbitro tri-mundialista. En esta oportunidad, el conjunto de distintivos como árbitro internacional escaroteo FIFA. como también su su acreditación como árbitro FIFA 2020 y las que nunca debe de faltar, nada más que no de la paz. Así que, felicidades como también lo que es de integridad, felicidades, profesor, es que usted se lo merece y como decía el Presidente de la Comisión, esto no es algo que no es merecido sino que por lo tanto. Usted se lo ha ganado esto y mucho más esperamos que en el nuevo rol que tendrá siempre en el arbitraje sea también como ha sido su carrera de éxito también así sea de éxito para sus compañeros. viene también la imposición del atuendo que le convierte en un miembro más del contingente administrativo de la Federación Saludreña de Jópez. Díganla de jugador pero bueno, ahora ya está en la administración. Buenas noches miembros que conforman la Mesa de Don, miembros del Comité, compañeros de la Comisión de Árbitros, árbitros, miembros de la prensa, familiares de compañeros, señoras, señoritas, el día de hoy realmente agradecer del primero a Dios por tanto santo de carrera, por el apoyo incondicional que hemos tenido de parte del Comité, no por este detalle tan fino que no me lo esperaba, yo les agradezco infinitamente en nombre de mi familia, pero años atrás, el año pasado, tuvimos todo ese apoyo de parte del Comité, especialmente del presidente de licenciado Hugo Carrillo, en el aporte que se le han dado a todos mis compañeros en cuanto a indumentaria, cursos, seminarios, preparaciones para que en diferentes áreas, especialmente del arbitraje, hemos contado con el apoyo, de igual forma con el presidente de la Comisión de Árbitros, el arquitecto Emerson, demás miembros del Comité y la Comisión de Árbitros. Créanme que para mí, escucharlo y llegar a este día, que bueno, he usado esa práctica de poderse cambiar el tema porque ya me sentía con mucha melancolía, muchos nervios, de hecho, estoy que soy un lleno por lo emocionado de aceptar este nuevo reto. Agradecerles, sé que con la ayuda de Dios y con el apoyo de ustedes, tenemos un objetivo común de darle una dirección diferente y no lo dudo que ellos que son las estrellas y dependerán de cada uno de nosotros donde estén, podemos hacer cosas diferentes. Así que, particularmente, agradecerles a cada uno de ustedes y especialmente por ese apoyo, por esa oportunidad que nos ha dado cuando hemos tocado esa puerta, esa puerta se ha abierto, nos ha escuchado y yo creo que ninguno de mis compañeros durante prácticamente lo que ha sido el periodo de ustedes no podemos quejar porque hemos tenido todo ese apoyo y lo otro que durante este año se nos permiten los nuevos proyectos dentro de la cuantificación y no vamos a contar con ese apoyo. Agradecerles y obviamente muchas condiciones para cada uno de sus actividades y que no hagamos esto todos juntos. Gracias, miembros de la prensa porque siempre en su momento siempre han estado y han sido parte también de la formación de este servidor, compañeros árbitros con los que he podido disfrutar, aprender. Estoy seguro que es un área donde voy a aprender mucho que de igual forma vengo con la disposición del poder ofrecerles lo que a mí me sirvió y solamente decirles que felicidades también por este concurso que ustedes han escogido y que ustedes han conseguido todos esos triunfos que se hicieron el año pasado en todas las disciplinas ya que se dice colosia, ciclo femenino, ciclo playa, foco sala están contentamente representados y ya hemos empezado con pie derecho porque ya cada uno de ustedes también ya tiene representación dos compañeros que ya estuvieron en un seminario ustedes lo saben prácticamente un patropleta que ya va a dar representación también de eliminatorias y compañeras y compañeros que están ahí así que simplemente también decirles que se esfuercen por representar dignamente dignamente un país tan lindo como el Salvador y las relaciones porque se volvieron ejemplos y embajadores gracias solicito a los que invitan a la misa de un doctor para proceder precisamente a la entrega de las escarapelas y queremos antes la fotografía del doctor el licenciado el licenciado el licenciado luego procederemos a la entrega de las escarapelas mundiales de club entre amarelos de cogera de las escarapelas y el licenciado esta es la fotografía histórica de este momento que se ha vivido en el reconocimiento a esa labor profesional del licenciado o el Antonio Aguilar de las chicas vamos a proceder entonces el licenciado chicas por favor deposita su pergamino y se queda formando parte de esta mesa presidencial iniciamos la entrega de sus carapelas FIFA y vamos a generar precisamente la convocatoria de los árbitros de soccer de fútbol 11 escarapela FIFA internacional licenciado Ismael Alexander Meléndez gracias 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 de convocatorias internacionales colega licenciado Iván García de Cisneros en las últimas convocatorias también ha accedido a representarnos en grandes eventos internacionales producto de ello también dirigiendo finales en nuestro fútbol nacional Jaime Alfredo Herrera Bonilla complementamos este relevo internacional de árbitros con Germán Stanley Martínez Liana un verdadero honor convocatoria convocar a alguien que revalida esa gran condición nuestro tri mundialista Juan Francisco Zumbaga que revalida esta gran condición ¿no? Seguimos con los árbitros asistentes y toca el turno para otro internacional, David Jonathan Morán Santos. Continuará también en ese recorrido internacional revalidando la escarapela, licenciado Giovanni García Lima. Gracias. 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 Seguimos con Fútbol Playa, Escarapela FIFA para David Ernesto Cruz Trinidad. Gracias. 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 También con su juventud y gran presencia, nos ha representado, pero muy gallardamente a nivel internacional, nuestra árbitra, Sandra Lívia Benítez Arteaga. Gracias. 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 Continuamos ahora con nuestras asistentes, que también tienen ya en su haber un muy interesante recorrido internacional, Lidia Abigail Ayala de Cuellar. Gracias. 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 Gracias.